Bienvenidos una vez más a Fotocasión. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de una cámara de iniciación, concretamente de esta Canon 2000D. Una cámara pensada para todos aquellos que quieren adentrarse, profundizar en la fotografía. Más allá de multitud de automatismos y modos creativos, ofrece todo lo necesario para que de verdad aprendas fotografía. Si quieres ver un poquito más de esta cámara, te espero después de la entradilla. Como decíamos hace un momento, esta Canon 2000D es una cámara de acceso a la gama del fabricante. ¿Qué se espera de una cámara de acceso? Bueno, pues en primer lugar que tenga una serie de automatismos que te ayuden a ir soltándote en esto de la fotografía, pero que también te permita ir conociendo la teoría de esta. Esto es, que tenga la posibilidad de la gestión manual de los principales parámetros a la hora de hacer fotos. Además, se espera que sea una cámara bien construida, con los suficientes botones y accesos directos para poder manejarla, pero que no sea en ese sentido excesivamente profusa en mandos. Además, es muy recomendable que sea una cámara ligera, pequeña, para llevarla siempre encima, porque hacer fotos se aprende de esa forma, haciendo fotos. Ha llegado el momento de hablar de la protagonista de este vídeo, la Canon 2000D. Y una vez tenemos claro qué esperar de una cámara de acceso, ¿qué podemos decir en concreto de esta Canon 2000D? ¿Da la talla? Pues sí. Es una cámara que cuenta con un sensor de 24 megapíxeles. Estos números, al final, se traducen en la posibilidad de realizar un recorte sobre la foto inicial. Lo agradecerás, ya verás. Volvemos a utilizar uno de nuestros modelos de cuatro patas para explicar qué ventajas puede ofrecer esto del recorte. Verás la foto original y el recorte que os estamos mostrando. Esto, aplicados a otro tipo de fotos, puede hacer que tu foto original parezca una totalmente distinta una vez reencuadras. Por otra parte, es una cámara pequeña y ligera. Apenas pesa 475 gramos. Esto es importante, porque si esta va a ser tu primera cámara, lo que tienes que hacer es tomar muchas fotos para ir profundizando en la técnica. De esta forma sabrás qué tipo de fotografía es la que más te gusta. Una cámara ligera y pequeña la llevarás siempre encima. La única forma de hacer fotos. De la mano se confirma lo que podíamos esperar atendiendo a estas cifras pequeña, ligera y bien construida. Pero de nada serviría un cuerpo así si no lo acompañamos con un objetivo que vaya en esta línea. Y para eso, el 1855 estabilizado. El quitero de toda la vida, que ofrece un rango focal suficiente para que puedas explorar tus inquietudes fotográficas. Todo ello con un número suficiente de botones con leyendas claras para que sepas qué es cada uno. Y menús que te muestran de forma sencilla qué parámetros estás aceptando en el momento de tomar la fotografía. Luego volveremos sobre los menús. En la parte superior de la cámara encontramos como mandos destacados la ruleta para cambiar los modos. Además de la zapata de flash, que denota que estamos ante una cámara de iniciación. Flash automático integrado. Y una ruleta que será muy útil si utilizas gafas. Sabes de qué estamos hablando. Por otra parte, en el lateral, aparte de los símbolos de conectividad NFC y Wi-Fi, las conexiones habituales. Algunos otros datos de la cámara son que cuenta con un sistema de autofoco de 9 puntos. Sí, no es el más avanzado, no es la última generación, no es el más rápido. Pero te servirá para empezar a hacer fotos, que es de lo que se trata. Y además, si vas a terminar practicando un tipo de fotografía que no sea muy exigente en ese punto, puede ser más que suficiente. En estas dos secuencias puedes ver el funcionamiento del autofoco en modo seguimiento y la ráfaga de la cámara. No es el punto fuerte de la misma, como hemos dicho, pero dependiendo del tipo de fotografías que practiques, puede ser suficiente. La cámara cuenta con función Live View y en esta puedes elegir la información que se te muestra. Desde el histograma hasta la cantidad de fotografías restantes, duración de la batería, modo de disparo, etc. En cuanto a la ISO, pues de 100 a 6.400. Aunque con los modos ampliados este valor puede llegar a los 12.800. Una de las funciones de esta Canon 2000D es la función de vídeo. Graba en Full HD y HD. Si esta resolución es suficiente para, por ejemplo, grabar vídeos y colgarlos en YouTube, bueno, pues una imagen vale más que mil palabras. Me estoy grabando con esta Canon 2000D en resolución Full HD, sin ningún tipo de micrófono externo. Esto es exactamente lo que conseguirás según sacas tu cámara de la caja. Hay que tener en cuenta que esta Canon es una cámara de fotos que hace vídeo. Por eso, si tu prioridad es el vídeo, en esta no encontrarás quizás las opciones que necesitarás. Una de las cosas que se da, por supuesto, que una cámara de iniciación debe tener son los modos creativos. Y en esta son bastante profusos. De hecho, tiene hasta un modo para fotografía gastronómica. Con la ruleta superior podrás elegir entre los diferentes modos de disparo y estilos creativos que incluye la cámara. Sobre la cámara en general, una vez que ya he hecho algunas fotos y he trasteado con ella un rato. No es una cámara excesivamente rápida, está claro, pero estamos ante una cámara de acceso. ¿Para qué sirve esta cámara? Pues esta cámara te sirve para saber si de verdad la fotografía puede ser esa afición que suele ser para los amantes de la fotografía. Te permite jugar con modos semiautomáticos y manuales. Explorar prácticamente cualquier tipo de fotografía. Y además, tiene un amplio recorrido por algo que vamos a ver ahora. Un ecosistema con millones de usuarios y accesorios, tanto propios como de marcas de terceros, casi infinito. Y es que una de las ventajas de esta cámara está en su nombre, el ser Canon. ¿Por qué digo esto? Canon es una marca que tiene un sistema completo de ópticas y de accesorios. Si tú inviertes en una cámara que tiene detrás un sistema completo, en el futuro, si cambias a modelos superiores, la mayoría de la inversión que hagas para decorar, por así decirlo, tu cámara, serán compatibles con la cámara del mañana. Los menús, el estilo de estos, la forma de organizar las opciones, son similares al de sus hermanas mayores. Es decir, estás dando tus primeros pasos dentro del ecosistema de Canon. En definitiva, estamos ante una cámara de acceso, pequeña, ligera, con la garantía que ofrece una marca como Canon. Compatible con todos los accesorios de esta y que sin lugar a dudas, te hará aficionarte, si cabe más aún, a la fotografía. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete para no perderte ningún otro. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!